¡Saludos a mi hijo, güey! ¡Saludos a Eric! ¡Párate, porque este güey se va a matar! ¡Arráncate, güey! ¡Arráncate! ¡Vámonos con la mierda! Eric le chingamos el celular a tu papá y el pedo así es esto ¡Nunca verás este video! Lo vamos a subir a internet pero tu papá en su puta vida nos va a alcanzar porque este es el medio pendejo por favor ¡Se pone el gas, güey! ¡Vamos a expandirlo! ¡Vámonos para expandirlo! ¡Vámonos para acá! ¡Policia! ¡No viene siguiendo un motociclista! ¡Agárralo! ¡Nos viene siguiendo! ¡Ya está a robar mi celular! ¡Ya está a robar mi celular! ¡Ya está robando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo estás, güey? Te voy a tomar una foto, carajo ¡Ah, ya, güey! ¿De dónde vienes? ¿Vos tú eres carro? ¿Qué pedo? ¡No, te estoy viendo! ¡No, mames! ¡Ese pinche de teléfono se lo acaba de robar! ¡No mames! ¡A nadie se lo robaste, güey! ¡A nadie, a nadie! ¿Lo compraste en Eletra? ¡Vete, pinche costeño! ¡Vas a salir en la pinche foto! ¡Eso! ¿Te gustó o no te gustó? ¡Eso es todo! ¡Mira, mira! ¡Puchino, suerte, güey! ¡Regresale su chingadera! Estás viendo que peñe el culo de tres generaciones que todavía no le nacen ¡Mira! ¡Es para que haga ejercicio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, tres, tres! ¡Chino! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a hacer unas llamadas! ¡Vamos a hacer unas llamadas! ¡Vamos a hacer unas llamadas! ¡A ver! ¡Vamos a grabarle un video! ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¿Por qué te robaron tu pinche celular? ¿Para qué están grabando a la pinche gente? ¿No saben que nosotros somos artistas? ¡A huevo! ¡Pinche idiota! ¡Exacto! ¡No tienes que pagar! ¡Por tomar dos fotos y por tomar dos videos! ¡Ja, ja, ja! ¡Si no, luego te roban estos videos! ¡Exactamente! ¡Ja, ja, ja! ¡Alguien es gay! ¡Alguien me está persiguiendo! ¡No es porque me chingues un celular! ¡Pinche celular, culero! ¡Estoy grabándote un video! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para ya regalo! ¡Porque si no voy a llorar! ¡Nos voy a empezar a tuitear, cabrón! ¡Chino! ¡Nos vemos, culero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya te quedas estorbando, cabrón! ¡No mames! ¡Ja, ja, ja! ¡Chino! ¡Chino! ¡A ver, a ver! ¡Sácanos! ¡Permíteme! ¡Sácanos la! ¡Pero no acostada! ¡Sácanos la parada! ¡Chino! ¡A ver! ¿La saco? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A mí no me interesa! ¡Órale, culero! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Pinche Cristiano Ronaldo de Petatiux? ¿Ya dónde vas? Ya le chingamos su video. ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya le chingamos su iPhone 7. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Su iPhone 7. Es que lleva 6 que pierda el güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, yo me la tomo. Tenga, joven, un celular. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué me grabas, pendejo? ¡Presta, idiota! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién quiere un phone? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya chocó! ¿Qué pasó, señora? ¿Para qué le hizo? ¡Tenga, llévese su celular! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Señor policía, nos vienen persiguiendo. Está cayendo a nos robar un celular. ¡Mira, mira! Ahí está, ahí está. ¡Ah, si es un cabrón que nos viene siguiendo! ¡Ay! ¡Bájate papá! ¡Bájate! ¡Abre! ¡No, cabrón! ¡Te estoy grabando, cabrón! ¡Dispárale! 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 ¡Dé, dijo! ¡Dé! 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 ¿Por qué nos están robando? ¿Por qué le robas su celular además? ¡Te lo salió! ¡Dé! ¿Por qué Dorota? ¿Por qué un teléfono? Pues ya sabes que es un pinche diesel. Son los momentos dorados, los momentos épicos. Si quieres ver el vídeo completo, dale clic en la cajita que está saliendo aquí a tu lado. Y te recomiendo, antes de que te vayas, que te suscribas al canal del peluche en el estuche Y al del escorpión dorado Que le pongas like Y que compartas este pinche video Peluche del estuche